Hola amigos, bienvenidos a su canal ElectroTM Para esta ocasión les vengo a enseñar a como se conecta unas bocinas de caracol con un relevador En este caso, yo aquí ya tengo lo que es las bocinas ya aquí conectadas Y ahorita vamos a conectar, me van a acompañar a conectar lo que es el relevador Bueno, vamos a comenzar En este caso, hay carros que solo traen una sola bocina Y los dueños quieren meterle lo que es las bocinas de caracol Porque suenan un poco más fuerte lo que es las bocinas Bueno, para eso en algunos carros viene lo que es, vamos a suponer que viene el conector En algunos casos viene lo que es el conector con dos cables Lo que tienen que hacer es localizar cual es la corriente y cual es la tierra Normalmente cuando hay unos carros los que no traen relevador original Viene siendo la corriente la que manda la señal ¿Ya vieron? Y cuando no traen viene siendo la tierra la que viene del volante directo Viene la tierra, digamos que aquí hay corriente directa y aquí va a llegar la señal cuando nosotros toquemos el claxon ¿Ya vieron? Y en ese caso cuando la señal lo manda lo que es el, digamos que sea la señal la corriente Nos da a entender que el carro trae relevador original ¿Ya vieron? Y para ese caso pues ya solo es más fácil, ya solo se haría lo que es las conexiones de las bocinas ¿Ya vieron? Bueno, dicho eso vamos a pasar a lo que es las bocinas Bueno, para las bocinas acá trae dos patitas cada una Bueno, es una aguda y una grave, siempre así vienen lo que es las bocinas de caracol Bueno, ahora vamos a realizar con un cable y vamos a realizar un puente A cada una de las patitas de las bocinas, así como lo tengo acá Estos, yo aquí este cable lo estoy aterrizando a lo que es tierra Tierra, aquí en este caso tierra de la batería Negativo, digamos Bueno En las otras dos patitas y de igual manera se realiza un puente Y este Y se le, dependiendo donde quieren dejar su relevador Van a alargar su cable Y por último le van a colocar su terminal de hembra O de enchufe Bueno Ahora Lo que van a hacer es de que Con el relevador Ya vieron que el relevador Yo en este caso es de 5 pero vamos a utilizar 4 El relevador Este Lo podemos accionar por medio de corriente O de tierra ¿Ya vieron? Este En este caso lo vamos a accionar por medio de tierra Porque es la señal que normalmente manda siempre los volantes Bueno Ahora para poder accionar lo que es el relevador Vamos a sacar una corriente directa De Ya sea de la batería Pero Vamos a realizar un puente Digamos que este es mi cable Que saqué del Directo de la batería Así como está este Y Vamos a hacer otro puente de este mismo cable Vamos a Colocar dos terminales de enchufe Nada más que siempre acuérdense Que el cable que van a jalar del positivo Que Así en este caso viene siendo este Debe llevar su Su Este Su fusible Siempre acuérdense que Cualquier instalación Pongan un Un Portafusible Por si en dado caso A largo plazo hace un corto No se va No lleva riesgo que se queme su instalación ¿Ya vieron? Bueno Ahora Posteriormente En este caso yo voy a suponer Que este es mi Mi cable que viene del volante ¿Ya vieron? Bueno Ahora vamos a proceder A hacer la conexión del Del Las Del relevador Bueno Para eso Aquí Vamos a utilizar Cuatro patitas Lo que es el 87 80 80 Perdón 86 85 Y 30 Bueno ¿Qué vamos a conectar primero? Aquí vamos a conectar primero Lo que es la corriente Vamos a conectarlo Uno En el En la terminal 30 Y el otro En la terminal 86 Bueno Ahora Vamos a colocar Lo que es la salida Del relevador La corriente Y vamos a conectarlo A la corriente Que tiene que llegar De las cornetas Que vendría siendo este En realidad Esto es muy Muy sencillo No es No es mucha ciencia Siempre y cuando Aprendan A conectar un relevador Se les va a ser muy fácil Hacer varias instalaciones De hecho aquí en el canal Tengo varios videos De como se conectan Los relevadores Normalmente ya Casi siempre hemos trabajado Con relevadores Y así para que puedan Aprender un poco más fácil Y posteriormente Vamos a seguir Subiendo más videos Nada más que como He estado ocupado Por eso no he Podido subir más videos Bueno Ahora por último Vamos a conectar El 85 Ya vieron que Se acuerdan Que dije Que el 85 Lo vamos Vendría siendo La señal De tierra Del volante Bueno Ahora Así como ya lo tenemos Conectado Aquí Si coloco Van a escuchar fuerte Las bocinas Miren Hasta Prácticamente Tiene mucha fuerza La bocina Suena muy fuerte Aquí en el video No se alcanza A apreciar Bien bien El sonido Pero Aquí en persona Si suenan muy fuerte Las bocinas Ya vieron Y bueno Ahora Que van a hacer En el caso De los que tienen Este De los De los que mandan Lo que es Este Señal Así como les dije Señal Su cable En ese caso Pues ya solo van a Ya no van a necesitar Conectar Este El relevador Ya solo van a hacer Lo que es el puente Vamos a suponer Que Este es La tierra Y este la corriente Aquí va a mandar El relevador La señal Es igualito Como esta aquí Como acabamos de conectar Entonces seria El mismo procedimiento Conectamos la tierra Lo que es aquí Vamos a suponer Conectamos Y el otro cable Vamos a conectarlo A las salidas De las dos cornetas Aquí Y ya Ya seria todo Y cuando Cuando es En dado caso Lo que es Este Mándala Queda una señal De corriente fija Y manda la señal De tierra Hay que Vamos a conectar Lo que es el relevador Vamos a realizar El puente Si en dado caso No levanta Lo que es Sus bocinas Porque hay casos De que De fábrica Vienen un poquito Mal las bocinas Y con la pura corriente Que viene del Del switch No logra levantarlo Lo que tendrían Que hacer Es Este En lugar En lugar Que Digamos que este La corriente En lugar que le hagan El puente Así como esta acá Vamos a suponer Que la corriente Que tienen original Del carro Van a conectarlo Al 86 Y posteriormente Van a sacar Un cable En la patita 30 Van a sacar Un cable Directo Hacia la batería Ya vieron Para que Cuando haga El puente El relevador Venga la corriente Directa De la batería Y ayude A levantar Mucho más Fuerte Nuestras bocinas Ya vieron Y eso sería Todo amigos Espero les haya servido El video No se olviden De suscribirse Dejar su like Y compartan Hasta luego